Me gusta uno Hay una visión invisible Vale gente, pues estamos aquí En Warzone y hoy os traigo una partida Donde al final me encuentro A un enemigo invisible Que era por el tema de una skin Y demás, aunque creo que ya está Solucionado, pero aunque seas Invisible, si se te puede matar Tito Wing lo va a hacer, así que nada Gente, os dejo con la partidita Espero que os guste y Let's go Abatido ese Cae otro Me revienta, me revienta Abatido el de la Ventana Están apoyados Tejado uno Estoy medianamente Abatido el de la derecha Están en todos los putos lados Me desangro ¿Tienes una placa, Wing? Yo no tengo placa Voy a pusear, Wing Hay que pusear Hay que pusear Hay que hacer algo ¿Alguien tiene alguna? Sí, toma Te tiro una Me deja tirártela tú Ahora Thank you Ah, tienen que quedar pocos ahí Yo me pillo el high si puedo Me sale Tiro mil en tienda Tiro mil en tienda Por si quieres pillarte placas Chache Ah, bueno No tengo niña Sale 40 Dos tíos arriba Creo que va a subir un tío arriba Sí Estoy arriba del todo Estoy arriba del todo Pues cuidado que a lo mejor te van Son dos Sí, ahí está No, tres, tres Aturdido uno Aturdido uno Arriba, arriba Ahora que no me remate No, lo tenéis al lado Me ha dado tiempo, tío Te vas un poco más de dinero al lado de tienda, ¿no? Sí, eso también Te vas a pirar, chache ¿Qué vas a hacer? No, no, no Voy a hacerle chala esto ¿Cargo en el tejado? Joder, me viene otra escuad Me viene otra escuad por detrás Ah, caí en el tejado ya Son dos solo Los que me han venido ahora ¿Qué coño lleva ese pulso? Se están andando ahora entre ellos Ampeo a mi loot Qué mierda Está caído, ¿no? Sí Gracias Y Y Y Y Y ¿Quién se ha caído? ¿Sosso o qué? Joder, tu Es un jugable Chache, haga algo si quiere venirse Que nada, sonso es un jugable Tío Hay que tener varios ahí, usa la tablet ¡Vamos! Va a subir por otro lado, me parece Steelx, píame en frente a la escalera Sí, mira a ver si me subo por esa escalera Lo metamos entre los dos No lo veo, eh Pues pírate este loot, si quieres No lo veo Está por abajo o algo de eso Qué timing de mierda tengo Mal timing, mal timing Vale, voy a revir a Chache Buah, sabe dónde está mi arma ahora, eh ¿Qué llevabas? Vuelta, vuelta Eh, la de esta la tengo ya, lo que pasa es que me han robado La Galil, creo Una Galil aquí Sí, creo que es esa Es como negra y amarilla, dorada o algo así Sí, sí, es esta, es esta Son soquetes F Qué puto festival Sí, sí, qué puto festival, eh Voy a pillar el coche y voy a ir por eso Se pegan en el estoraje, eh Creo Seguro que hay un equipo por aquí Tenemos nada Tengo caja de munición Y la caja cae en medio minuto, eh No, qué mala suerte El Bounty ¿Por dónde va el Bounty? Es por aquí que conmigo en verde está ¿Venís? Vale, aguanto un poco Sí, yo estoy aquí ¿Han pillado armas? Se está ahí acá para atrás, ¿no? Un Gulas cayendo allí Un Gulas cayendo allí Ahí está, buena No me marca nada Pantallita Tres cajas, eh Igualmente Creo que he visto un Franco a tu derecha Win Hostia, si me la da, tío Justo Por fuera, ¿no? Intenta así fuera de... Intenta noquearlo primero Porque para reírme está chunga la cosa Yo creo que puedo pasar, eh No lo veo, eh Estaba en la ventana de... No, no, no Estaba en mitad del... Ah, ¿en el campo? Sí, sí, sí Cien por cent en el campo Cien por cent Entonces veo a otro yo, Franco, eh Me curo lo que pueda No lo veo, eh Yo no... Y el del Bounty se mira, eh No sé qué disparando, eh El... Vale, está en el burger, en el burger En el burger, en la casa Está jodido cruzar, eh Yo me voy a ir para la izquierda, la verdad Sí, yo voy a ir para la izquierda también Sí, sí, vamos Tengo caja de Muni si queréis, ¿vale? Yo estoy bien Tengo otra Vale Yo también voy bien Tengo que estar aquí en el parking Un camión por mitad del campo Con el campo, gente Con trofí Abajo, abajo Esto no iba abajo No tocaba a nadie ¿Qué tiene por ahí, no? Ah, vale Dios Sorry, tío Te lo hago, tío Qué puto susto, tío De locos Sorry, tío Me he llevado un susto de locos, tío Arriba de aeropuerto Arriba Arriba de aeropuerto ¡Hostias! Parecía no esa entrada de nada El pobre, tú Hostias, está quemando Creo que te lo remato, eh Un sniper, eh ¡Ojo! ¡No muere! Ahora, ahí está Está en el lateral ese, tío En la esquina de la tirolina O sea, que no se le puede subir, vaya ¿Has frackeado? Eh, es imposible subir, eh Nos van a campear la tirolina Yo no iba, yo... No, no, vámonos, vámonos Nos van a campear ¿Cómo pillas esto? Si queréis pasar dinero Un coche, tú Hangar, eh Uh, que viene aquí Voy a pegar, voy a pegar ¡No te vayas! ¡No! Me pira No, hombre, no ¿Pero dónde vas, hijo? Se fue Hala, tú Encima del aeropuerto ¿Dónde va? A ver si viene por aquí Derecha, 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 derecha Derecha Vamos, vamos, vamos Me gusta ¿Intelizado el vehículo? Otro coche izquierda Se han tenido que bajar, eh Eh, policía Vamos para allá Ah, tomaros Suelto dinero, sí ¿Hasta cuánto puedo? No sé cuánto es ¿Puedes? Un 500 Sí, ya veis Eh, policía, eh Vamos para ahí Sí, para allá Ahí no fuera, en teoría El coche está bugueado Hay uno arriba Vamos, tío, el de arriba De poli Dos equipos Arriba Otro más Hay otro más arriba ¿Entro contigo, Chache? No está aquí El enemigo desciende ¿Enemigo desciende? Sí, arriba, arriba Cuarto Y ya estaría, ¿no? Tengo pantallita A ver qué me dice esto Eh, super, super Están cayendo culas Super Voy a pillar el... Me voy para super yo, eh Vamos, pared Dale, dale Estaban en tercera ¿Dónde estaban? Tercera Ahí está, a subir Vale, me pido el tiranario Para subir Estoy subiendo ya Vale, ¿cubieron el tiranario? No hay nadie por aquí No hay nadie por aquí Yo creo que se ha ido Como para segunda, eh Por este lado Había que haber ido aquí en medio ¿Tenéis pantalla ustedes? Sí, yo sí Te miro Eh, 23 metros Sí, aquí En verde abajo 30 metros Vente conmigo, Chache ¿Ya está, Chilex? Estaban, tío No sé si hay más, eh Porque no me han aniquilado Era el único que me salía, eh Es el único que me sale Eh, vámonos Vamos a la tienda A pillar algún UAV, ¿no? En Burger El gas está en camino Marcando nueva zona segura Me la juego yo si quieres Y me lo pillo No, con que lleve unos reyes Yo bien pillo otro Voy a tirar cajas, voy a tirar cajas, eh Más que nada por los de las stuns Y esas cosas ¿He escuchado, gente? Sí Tiro UAV Arriba Viene uno por atrás Voy contigo, Chache Iba con la pantallita Mucha gente aquí, eh En verde, eh Yo iré para verde Vamos Chache, te gustamos A la torreza, tío, eh ¿Eh? No digo que nos llegaba para un UAV A ver, si juntamos dinero Nos llegaba para un UAV Y que uno de nosotros Tiene esa torreza, igualmente Volvemos para repostar Ah, se está cayendo Blanco, sin chaleco, el gulag Eh, pillaos uno a un UAV que es la tienda, gente Tira mi dinero Abre, coño Abre, ¿dónde está? Se ha ido lejísimo, bro Se ha ido muy leo Veníte a la tienda y pillaos uno a un UAV Yo llevo, yo llevo, eh Yo llevo, eh ¿Lo tiro? Sí, tíralo, tíralo, tíralo Por aquí tengo gente 100% Hay uno por la carretera de la derecha Un abatido Vamos por la tienda de campaña esta Habatido otro Vamos a la zona segura Y sale otro que no sé si es gulag Es un gulag 100% Intenta caer las cosas, digo yo Salen dos gulag Mucha gente aquí en verde, eh Voy pa' allá, voy pa' allá yo también Pero va, vente, chache En verde hay gente ¿Qué haces? ¿Qué haces? Segura Verde, verde Me agrava, tío Me agrava uno Hay una ocasión invisible What the fuck Tiene que hinchar ahí con el de fondo Vamos pa' arriba, pa' la montaña, ¿no? Detrás, 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 detrás Chache, detrás El detrás está abatido Que era un gulag Ah, pero es un do, eh ¿Quién quedan de estos? Ah, pues entonces el otro sí ¿Queda gente en la montaña? ¿De eso se han matado ahora? Sí, en la montaña se fue uno por aquí aún vivo Un gulag Aquí Me tiro caja de munición aquí O no, o v, vendría de luego por aquí, tío Había uno por aquí escondido Había batido ese chache Había uno por aquí atrás, tío Yo miro el de la montaña otra vez A ver qué hace Ah, está batido Se pegan En la casa donde antes Aquí, en el verde Me salí arriba, eh Eh, te miro, Stilex, súbete Está crackado a la izquierda, Stilex Arriba a la izquierda Se va hacia atrás Súbete, súbete, eh Está bien Derecha uno Abatido a la derecha, Stilex Voy a por él Otro más a la derecha Abatido Ah, no, no, era ese, ¿no? Ah, sí, era el mismo Tendría autorres Sí, sí, sí No, no, pero no, estaba tumbado Estaba tumbado Nadie Están, creo que están en el búnker Chache, a tu derecha, eh Sí Sí, sí, sí Chache, ¿estás por aquí? ¿Estás monteado? Sí, sí Estoy yendo para allá Tenemos mucho dinero, eh Pero no, AV y autorres aún así Uno delante Dos, dos, dos Otro más en el búnker Buena Buena Eh, tenéis aquí de todo Vale, déjame dinero, win Toma Ah, no Chache, no, 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 chache Respawnea por si la palmo Ah, bueno, pero no todo Toma, toma Toma, toma, pilla Pero, ¿queréis pillar uno, AV, gente? ¿O queréis los dos ir con autorres? Ah, bueno, pilla Se va, entienda Sí, va Eh, se están pegando aquí En la bandera esta De aquí Gente aquí en verde, eh Hay uno en amarillo por fuera Se acaba de meter Espérate, espérate Voy a pillarlo Voy a moverme A ver si me da tiempo Me piden para que estén muertos, eh Voy a meter la cobertura Por la vida ¿Lo compras tú o lo compro yo? Lo compramos los dos Ah, la mierda, los dos Lo que quieras En esta casa hay gente, eh Hay una batida en la casa Estoy puseando He confirmado la baja Pusead, pusead, pusead Ha batido uno dentro ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿De fuera? Hay otro más, eh Vale, vamos, Stilex ¿Subimos los dos? Sí, sí, sube, sube, sube F*** Ah, pues se ha tirado algo, eh Yo juraría que había uno En el baño, en el baño Vale, tengo para revivir a Chache Vamos a revivir Vale, tengo UAV Tengo gente aquí delante Te cierro y tenéis gente Tened cuidado En la tienda Y estos son gulás Que caen ahí, allá Son todos gulás los que hay por aquí arriba, eh Arriba, está Pero... Ah, que no me... Vale, vale Vente, vente, vente Vente, vente A batido, a batido Pero solo tienes uno, ¿no? Ah, sí, coño Pero yo estaba reviviendo Digo, como tú me vente arriba Me parta la cara Vale, loteate, Chache Ah, son todos gulás, eh Están esperando, yo creo, que a la caja, eh Vale Pues la caja que hay ahora en 40 segundos 50 segundos ¿Pillamos montaña? ¿Stilex? Sí, sí, dale, dale Vamos a esperar a que pille este hombre ¿Dónde, dónde, dónde? Nada, son gulás Vale, vente conmigo, Stilex Voy, voy He pillado He craqueado y no mata a nadie, tío Van a caer en la caja todos ahora, eh Por el muro de Bungard Ya cae una ahí adelante Lo he visto caer En el muro ese, tío Vigila el bunker, eh Como ha parecido caer algo Tengo pantallita No me sale nadie Revivió ahí adelante Amenazado, eh Los que han hecho partes, eh Tengo gente por aquí cerca, 100% Vigila la derecha, eh, Stilex Tengo gente de gente seguro Han caído ahí a la derecha, eh Aquí, aquí, aquí a la derecha Vale, voy contigo, Stilex Se están pegando Es que ha caído la caja ahí Va solo, eh, chache Los veo, los veo allí Un abatido ¿La que hago ese, Stilex? Abatido Eliminado Hay uno más al fondo Por verde había un sniper Por verde Arriba, ¿no? Sí Abajo a la derecha, abajo a la derecha Bueno Arriba Abatido otra vez Muere este Eh, pusha, Stilex, verde ¿Otro me dio? ¿Qué sí? ¿Taba para atrás, tache? ¿Qué coño? ¿Qué coño yo? ¿Ha tirado un aereo? ¿Ha tirado un aereo? No, no, ¿y tú? ¿Otro más detrás mía? No, el aire me hago No, no, no No, no, no Había gente aquí dentro En nuestra caja había gente Tres tíos en naranja Tienen que entrar Tres tíos en naranja No nos disparan, ¿eh? No sé de dónde, pero nos disparan ¿Derecha? I don't know, men Vamos a cortar naranja, si no Vale ¿Delante mía? Joder Qué estrés, coño ¿Dónde? ¿Naranja? Muerto, muerto, muerto Estaba solo ese tío Vale, buena ¡Laranja, naranja! Buena Aquí a la izquierda En hangar, ¿eh? En el hangar de allí había un tío 100% Nos quedan solo y dúo Solo y dúo, gente Me voy para la izquierda ya Voy con Chache Voy para allá, voy para allá Ahí adentro Son los que me casan seguro Me voy a poner en robo ahora ¿Dónde, Chache? Muerto, muerto Falta uno Ah, desde la roca aquí ¿Dónde? Nos queda uno Un sniper Por la derecha Aquí, verde Me voy ¿Me ha quedado en verde? Me voy ahí Muerto, muerto Bueno Bueno ¿Estás jugando para la win también o no? No tengo ni idea No tengo ni idea